Un tema muy interesante en diseño sonoro es el tipo de filtro que se llama Formants. Formants podemos encontrarlos en diferentes partes de Ableton Live y es muy interesante saber qué hacen. El primero lo encontramos en Analog, en la lista de filtros, bueno de tipo de filtro, vemos que hay dos tipos de Formants y lo que hace es que tiene una forma que hace que parezca que alguien está hablando. Obviamente no habla, pero el filtro tiene una forma que imita la forma en que se generan filtros automáticamente cuando nosotros hablamos. Y eso es lo que nos permite distinguir entre vocales, por ejemplo la A, de la E, de la I. Vamos a ver cómo se ven estos filtros en el EQA. Pueden ver que cuando cambio la frecuencia de filtro hay unos picos, bueno unas bandas que no cambian de posición y esa es la característica de los Formants. Siempre están en la misma posición, aunque la información o la forma de onda generada por el Analog sí cambia. Entonces estos son los Formants. Quiero mostrarles otro ejemplo, ahora vamos a hacerlo con Operator y le voy a poner en modo ruido blanco. Y este ejemplo está en los presets del EQA. Vean que aquí dice Formants y dice por ejemplo, singing A, vamos a ponerlo después de Operator y pueden ver, es un poco ruidoso, pero convierte esta forma de onda a más o menos una forma de oír una A. Aquí, bueno, quería mostrarles el resultado, vamos a poner otro EQA, pero que nos sirva aquí arriba abierto para ver el resultado. Pueden ver que no importa si yo cambio la frecuencia, vamos a poner una forma de onda a diente de cierra. No importa si se cambia la frecuencia, pues las bandas ahí se quedan. Y sí podríamos más o menos intuir que es alguien pronunciando o cantando una A. Pero ahora vamos a poner una vocal. Recuerden que esto está en inglés, este es el filtro Formant de una A. Esto está en inglés. Esta es una A, esta es una E, que suena como I. Esta es una I en inglés. Entonces aquí podemos hacer algo divertido con un rack de efectos. Vamos a poner una A, esta es la A, vamos a poner la E y ya tenía la I. Entonces si las A ajustamos para que cada uno tenga su rango, podemos hacer pronunciar las primeras tres vocales. Y pueden ver claramente que aquí están dibujados los filtros Formant y funcionan bastante bien. Ahora, este es el caso de vocales, bueno, de imitar habla humana, pero también podemos ver Formants en un vocoder. Por ejemplo, si yo pongo un sample y voy a agregarle un EQ8, este es para monitorear, para ver. Entonces, digamos que yo con el vocoder dibujo la distribución de las bandas de esta manera. Y vamos a hacer que se module a sí mismo, Modulator. Entonces al aplicar el vocoder, pues se oye así. Tal vez necesita un poco más de volumen. Es que estoy destruyendo, bueno, no destruyendo, reduciendo el volumen de muchas frecuencias. Entonces, por eso soy así. Pero lo que quería mostrarles es el Control Formant, que permite cambiar la frecuencia, pero no no la del sample, sino la del format. Ahora sí estoy moviendo el format. Y da la impresión. De que tuviera muchos filtros barriendo al mismo tiempo. Y esto también sirve muy bien para cambiar un poco el timbre de algunos sonidos o la presencia. Es decir, en qué parte del espectro se está percibiendo este sonido. Vamos a probar con Pitch Tracking. Noten, como les digo, no estoy cambiando el Pitch de la grabación. Más bien, de los filtros. Estoy cambiando la posición de los filtros. Estoy cambiando la posición de los formats. Por último, el efecto Corpus, que también está relacionado con el instrumento Collision. Más o menos producen los mismos sonidos. Y voy a usarlo en versión Efecto. Este lo que hace es imprimir formats para que simule que el sonido está generado por alguna de estas superficies que tienen sus características. Pero por medio de los formats le damos ese toque que parece que están generados por estos materiales. Por ejemplo, Plate es metal. Incluso puedo cambiar el tono. Y lo que estoy haciendo en este caso es precisamente cambiar los formats como lo que hacía en el vocoder. Una marimba es una superficie de metal, perdón. Una marimba es una superficie de madera. Un pipe. O un tubo. Igual, no estoy cambiando el Pitch. El sample. Procedo a los formats. Y bueno, pues estoy jugando con los filtros y con las resonancias. Esto tiene mucho potencial para diseño sonoro. Así que les sugiero que exploren los formats. Gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.